...que esté con nosotros, pues la hemos visto recorriendo, bueno, desarrollando su trabajo, pero en distintas regiones del país. Sabemos que un esfuerzo además de estar el sábado, además así como está usted hoy, así toda elegante para conversar con nosotros. El tema del programa especial es la formación de los médicos integrales comunitarios. Ya tuvimos una primera parte con un diputado de la Asamblea Nacional y con un médico en ejercicio. Y queremos con usted, Ministra, puntualizar, explicarle a los usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos y a quien todavía tenga confusión o temor por lo que ha significado esa campaña contra la formación de estos médicos, cómo se forman los médicos integrales comunitarios, cuál fue la apuesta o digamos el objetivo que se trazaron desde el Ejecutivo para formar estos médicos, cuál es la línea de formación que tienen y por qué. Bueno, primero gracias Tania por tu invitación y darnos la oportunidad para explicarle al pueblo venezolano nuevamente todo lo que la mayoría ya sabe. Este grupo de estudiantes, el gobierno nacional, en virtud de la injusticia y la falta de acceso a poder estudiar medicina, establece un plan masivo de formación de médicos. Inicialmente en el 99 se envían a estudiar un grupo de médicos a Cuba, la Escuela Latinoamericana de Medicina, con la idea de formar profesionales con unos principios y valores humanistas y socialistas. Cuando llega la primera promoción en el 2005, nos damos cuenta que es muy poco el volumen de personas que se iban a formar y en ese momento nuestro comandante presidente, junto con el comandante Fidel, diseñan, ya tenían diseñado esta municipalización de la educación y se masifican los estudios de medicina. Eso tuvo una programación total, un pensum, una revisión a nivel internacional y a nivel nacional de todo el pensum de estudios. Se cumplieron toda la normativa establecida por el Consejo Nacional de Universidades para los estudios de medicina. Todos los documentos que exige el Consejo Nacional de Universidades se introdujeron en el momento oportuno. Inmediatamente se comenzaron a formar en el año 2005 todos estos médicos que hoy se van a graduar. Estos 8.250 que van a graduarse en pocos días o por qué no decirlo, que ya están graduados, porque un grupo de ellos ya terminó el examen final, ya tienen su certificación y ya están con todos los criterios académicos. El mismo Consejo Nacional de Universidades que autoriza a la Universidad Central, a la Universidad de Carabobo, a la ULA, ese mismo Consejo revisó profundamente el tema y le dio la autorización en la Gaceta Oficial de diciembre del 2007, el 17 de diciembre del 2007, aparece publicada la autorización porque cumplían las 14.000 horas de formación, porque tenían todas las materias que eran indispensables para su estudio. Oiga ahorita al diputado Robert Serra que nos recordaba que dentro de ese Consejo Nacional de Universidades estaba Antonio París, el mismo que hoy aparece en la prensa diciendo que no se cumplieron los requisitos y él firma el acta donde eso se autoriza. Pero bueno, estos jóvenes fueron formados, la diferencia es que los salones de clase no eran en las universidades, sino era al calor del pueblo, en el ejercicio. Las aulas de clase eran exclusivamente en los consultorios populares, en los CDI, en los SRI y hacían en forma permanente su trabajo diario con la comunidad, procedentes de sus comunidades, los pacientes eran sus vecinos, sus madres, sus padres, sus familiares, todos los que están allí vieron la formación y el estudio de estos compañeros. El gobierno nacional fue tutoreando junto con cinco universidades directamente la formación. Descalifican en el tutorial, en todo el proceso de formación, los expedientes de todos estos estudiantes están en las universidades, se encuentran en la Universidad Experimental Rómulo Gallego, en la UNEFA, en la Universidad Bolivariana, en la Universidad de los Llanos, la UNIYES y la Universidad del Zulia. Entonces, todas estas universidades también revisaron sus pensum, lo adecuaron y tienen distribuido el país por zona. Cada estado donde tiene la fortaleza una universidad, esa es la que ha acogido a estos estudiantes y han compartido profesores, porque hay profesores de todas estas universidades que han sido profesores venezolanos, que han participado en la formación de nuestros estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, hoy ya médicos de la República Bolivariana de Venezuela. Usted dijo, Ministra, la municipalización de la medicina, de la atención médica a través de Barrio Adentro, también recordó, lo ha explicado muchas veces el presidente Chávez, fue un plan general que se diseñó con la ayuda, no solamente con la ayuda de los médicos y del pueblo cubano, sino con la participación, además, en cuanto a la planificación del comandante Fidel Castro. Eso llevó a la municipalización, es decir, a que en cada localidad haya un centro de atención de salud. Eso generó, le pregunto, la necesidad de la formación de estos médicos. ¿Y cómo se planificó la educación? O sea, ¿qué debían tener estos médicos que no tenían las universidades o la formación tradicional en la medicina? Fíjate, primero tenían que tener los mismos conocimientos. El conocimiento es único y está en los libros. Y eso es exactamente lo mismo, anatomía, fisiología, biología, todo lo que ve el médico que vemos nosotros en las universidades tradicionales está allí. La diferencia es que cuando los médicos estudian en su comunidad, tienen el contacto directo con el paciente desde el primer año de estudio, así sea tomándole la atención arterial, así sea adecuando el triaje en el inicio. Pero ya tienen horas de práctica médica, donde el contacto con el dolor, con la necesidad del ser humano, con establecer prioridades, con conocer cuál es lo que puede hacerse en un momento dado prioritario para priorizar la atención de uno o de otro paciente, ver los signos de alarma, ver lo que puede estar pasando. Y sobre todo compartir con estos seres humanos lo que es su sentir, su dolor, sus angustias y de esta forma poderle brindar la mano en el momento en que más lo necesitan. Es decir, que estando recién graduados, ya estos jóvenes tienen una experiencia acumulada que le da fortaleza para el ejercicio. Tienen una mayor oportunidad de desarrollar el ojo clínico, porque resulta que tuvieron más contacto con los pacientes. Y si bien en el primer año no conocen la patología, están acompañados de un docente que le dice, este es un paciente hipertenso que está descompensado, porque mírale esto y estas cosas. Y eso se va grabando en la mente de todos nosotros. El ojo clínico, lo que uno dice que se desarrolla a través de los años que tú tienes de experiencia. Ellos tuvieron la oportunidad de estar en contacto directo con pacientes todos los días y eso le da la posibilidad de tener mayor tiempo de estar directamente con ese paciente, con los pacientes y reconocer rápidamente ante un paciente signos y síntomas que lo orientan hacia dar un diagnóstico certero. En este momento se están formando los médicos integrales comunitarios. ¿En qué espacios de salud? ¿En los CDI están? ¿Pero también están en los hospitales generales? No solamente, en los consultorios populares, en los CDI, en los ambulatorios tradicionales y en nuestros hospitales. Nuestra red hospitalaria tiene más de 170 de los hospitales del Sistema Público Nacional de Salud han rotado a nuestros médicos, igual que como lo han hecho todos los médicos que tienen igual de conocimientos de las universidades tradicionales. Han rotado por los servicios de pediatría, de cirugía, de medicina interna y de ginecobtetricia. Todas esas rotaciones y adicionalmente en oftalmología, en todas las demás especialidades, porque eso es parte de su formación médica. ¿Qué le dice usted, ministra, al resto de los médicos? Digo al resto, a los que ya están graduados, a los que se han graduado en las facultades de medicina de acuerdo con la formación que hasta ahora, antes de la revolución existía aquí, que sigue además graduando médicos. ¿Qué dice usted con relación al temor que existe de parte de esos gremios médicos por la incorporación de los médicos integrales comunitarios? ¿Qué mensaje les puede dar con esa visión global, perdón, para esa integración, esa interacción que ya se ha producido? Además, aprovecho para preguntarle cómo ha sido la interacción, porque en los hospitales están los médicos en ejercicio y están también estos muchachos en formación. ¿Se ha producido una integración real, armoniosa entre ellos, más allá de la campaña que vemos en medios de comunicación? Claro que se ha dado una integración entre todos ellos. La mayoría de los estudiantes de medicina, el de las escuelas tradicionales, tienen contacto con sus compañeros que están estudiando medicina igual que ellos, pero simple y llanamente con una forma de estudiar diferente, pero son las mismas materias. Han compartido. Les digo que se tranquilicen. Tenemos que entender que existen dos sistemas de formación que al final buscamos lo mismo. Tener un médico que sea capaz de ayudar a un enfermo, sobre todo de prevenir enfermedades, de atender en el momento que se presente la enfermedad, ayudarlo a recuperarse y rehabilitarlo e incorporarlo a su vida útil y a su vida cotidiana. Eso es importante. Y quiero decirle a todos aquellos profesionales ya graduados que no se dejen llevar por las matrices mediáticas, que simplemente compartan con cada uno de estos profesionales y trabajen en equipo, que eso es lo que nos va a dar a nosotros el crecimiento de nuestra patria. El Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Sistema Público Nacional de Salud tiene las puertas abiertas para todos los profesionales, médicos, enfermeras, bioanalistas, farmacéutas, que estén formados en el país. Tenemos la capacidad de absorber y darle las mismas oportunidades de trabajo a todos ellos. Yo los invito a que trabajemos en conjunto. Yo los invito, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad, mientras ellos estudiaban medicina, surgió el desastre de Haití y voluntariamente, durante cinco o seis viajes, se acercaron los estudiantes de Medicina Integral Comunitaria.